Hola, hola, buenas noches. Quisiera compartirles algunos textos hoy, 31 de octubre del año 2023. El primer texto que les comparto se titula Al vuelo. Desde acá, observo a esa pequeña ave que se posa sutilmente sobre aquella rama, que canta agradecida y después levanta sus frágiles alas para surcar el cielo azul. Es el lienzo inmenso que la sostiene. No busca un lugar porque todos los lugares son suyos. Solo quiere cantar, quiere vivir y tal vez dejar su eco de paz impregnado en el viento. Desde acá la veo alejarse y comprendo entonces que ha cumplido su misión. Colibrí Pequeño ser enigmático que perfumas los jardines, ave ancestral, tesoro de la tierra. Ayúdame a descubrir el néctar de la vida. Susúrrame secretos del sentido de los días. Minúsculo y milenario, colibrí, extiende tus alas y déjame apreciar tu danzar majestuoso. Porque eres sabio y divino viajero. Das color con tu plumaje y pintas el cielo cuando al vuelo te entregas. Haces con tu magia un lugar de ensueño. Guardián del tiempo, tu nun vuela lejos. Con tus movimientos envueltos en misterio. Llena de esperanza el presente y el futuro. Lleva mis deseos como al de los guerreros. Cumple tu misión y elévalos hasta el cielo. El vuelo del ave ¿Quién diría que algún día nos iríamos de casa con las maletas llenas de nostalgia y sueños? Con el beso tatuado de una madre y los consejos de un padre que también nos besó en silencio. Nadie imaginó que eso significaría el primer vuelo del ave. Que era un adiós tal vez momentáneo, pero que ya no volveríamos siendo los mismos de aquel hermoso nido. Allá en aquel rincón dejamos nuestros juguetes hechos de lata y de madera. Los libros desgastados que nos leían nuestros padres. Allá, detrás de las montañas, dejamos correr el barquito de papel que nos hicieron nuestros hermanos. El barrilete azul que elevó nuestros deseos. Dejamos nuestra niñez rodeada de cosas buenas, cargadas de amor por la naturaleza, el café y los juegos de patio. Yo no sé, pero hay algo de nostalgia en el cielo de hoy y tal vez de mañana. No sé bien cómo fue que crecimos y dejamos de lado el trompo, las libélulas y la inocencia. Me siento como extrañando todo y a la vez nada. Y si digo nada es para que ya no me duela el alma de tanto extrañar aquello que tuve en la infancia. Te cuento esto para que no olvidemos nunca de dónde venimos, para que nos colguemos en el corazón nuestra niñez de charcos y guerras de lodo. Te lo escribo para que me digas tú qué es lo que extrañas, si alguna vez volviste como yo aquella mañana. Saludos.